Es cierto, dos instancias. La Comisión de Apelaciones de la FIFA, que es presidida, ojo, por un exfutbolista. Eso es bueno. Claro, de una u otra manera se va a poner en el lugar de Paolo Guerrero, esperamos, en algún momento. Si lo más probable es que la Comisión de Apelaciones ratifique la sanción de un año, no sería alarmante, pero le queda todavía la segunda instancia que es el TAS, y por ahí podría venir la reducción del castigo. ¿Cuándo sería ese resultado el del TAS? Estamos hablando que en enero podría salir la primera instancia y el TAS podría ir incluso hasta febrero o marzo. En todo caso, en cualquier caso, la sanción rige siempre del 3 noviembre. Eso no va a afectar al jugador. Bueno, se esperan varios días de angustia. ¿Quiénes conforman la Comisión de Apelaciones de la FIFA a continuación? Veamos. La pelea de Paolo Guerrero por demostrar su inocencia continúa, y esta vez será el turno de la Comisión de Apelaciones de la FIFA de tomar su caso. Un órgano judicial conformado por un grupo de personas distintas a las de la Comisión Disciplinaria, la que acaba de sancionarlo con un año de suspensión. Pero ¿quiénes forman parte de esta segunda instancia? El comité que tendrá en sus manos el futuro del futbolista. Su presidente se llama Tomás Bostrón, abogado sueco, hombre clave en el proceso, ex ministro de justicia de su país, pero además, ex futbolista de élite. Fue lateral derecho en clubes como el AICA sueco desde el 87 al 89. Un detalle no menor, habida cuenta, de la naturaleza del caso. La comisión también tiene como vicepresidente al estadounidense Neil Egleston, un destacado funcionario público que ha ocupado varios altos cargos gubernamentales en su país, y a una serie de miembros de distintos países que no necesariamente son juristas. Para que un fallo sea válido de parte de este grupo de trabajo, se necesita al menos la presencia de tres miembros, aunque en algunos casos el presidente puede tomar ciertas decisiones por sí mismo. La última medida mediática de esta comisión fue retirarle el castigo a Lionel Messi, de cuatro fechas tras haber insultado al juez principal del partido frente a Chile, jugado en marzo último. De no tener éxito en esta segunda instancia, la defensa de Paolo Guerrero deberá acudir como último recurso al TAS, el máximo tribunal de justicia en el deporte. Bueno, y el del exjugador Chilaber, bueno, un puit polémico. Yo, desde mi punto de vista, me parece que hay algo que hay que descartar, que hay un complot contra Paolo Guerrero. Porque lo primero que se dijo es, Argentina ha movido todo para sancionar a Guerrero, y que Perú se quede sin ideal. Bueno, que la FIFA tiene algo contra Paolo Guerrero, yo creo que son temas que hay que descartarlos. Aquí hay una responsabilidad del jugador, él tiene que probar, bueno, ya probó que no es culpable directo, ahora tiene que probar que no tiene una diligencia significativa. No, no. No, no. No, no.